Pues hoy les vengo a explicar de la forma más rápida y simple lo que es la ley de la oferta y la demanda, pero con dibujitos. Empecemos. Tenemos a Juan. También tenemos a José. Ambos deciden ponerse un negocio donde venden aguacates. Pues llega Juan, abre su negocio de aguacates y José al lado también abre su negocio de aguacates. Juan tiene su negocio de tres aguacates por mil colones. Entonces José decide ponerse un negocio de tres aguacates por 900 colones. ¿Qué sucede aquí? Que la gente empieza a comprar más los aguacates de José. Entonces Juan, viendo lo que está sucediendo, se va hacia donde José y compra todos sus aguacates a tres por 900. Eliminando a José de la competencia. Ahora Juan, que no tiene competencia, pone una super oferta en la que vende tres aguacates por 1,200. Esto es la ley de la oferta y la demanda con dibujitos. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Pues, ¿alguna pregunta?